En el cálculo variacional, lo importante siempre es hallar los valores óptimos para los cuales se da determinado proceso. Ese es uno de sus orígenes. Entonces los valores óptimos por lo general vienen expresados ya sea como máximos o mínimos, el mayor valor que puede tomar o el menor valor que puede tomar. En el caso del cálculo variacional, a estos máximos o mínimos se les denomina extremales. ¿Está bien? Se les denomina extremal. Entonces vamos a ver un poco los conceptos, definiciones de qué es un extremal en el caso del cálculo variacional. Entonces, se dice que el funcional b de y alcanza un mínimo un mínimo entre paréntesis máximo local sobre la curva o en la curva o evaluar una curva y de x ahí voy a colocarlo de esta forma más genérica y igual y tilde de x según espacio funcional dado ¿está bien? voy a decir E este espacio E pues es C, C, U, N, C, N en general, cualquiera ¿está bien? Si en este espacio existe una vecindad épsilon una vecindad épsilon tal que la curva joven existe es una definición muy parecida a la que se usa en el cálculo diferencial eh no, disculpen de la curva es de la curva de la curva la vecindad tengo que definir primero de quién es la vecindad de la curva en la cual estamos nosotros evaluando ahora sí tal que para cualquier curva y igual a y de x de la vecindad de la vecindad se cumple la siguiente desigualdad que b y de x menos b evaluado en y tilde de x es mayor o igual a cero este en el caso de mínimo o menor igual a cero en el caso de que estemos hablando de un máximo jovenes es la misma definición de mínimo y máximo local que en el cálculo diferencial está bien en el caso de que nosotros tengamos igualdad estamos hablando de que es un mínimo absoluto o un máximo absoluto está claro tenemos de que en esa curva se está alcanzando un mínimo o un máximo muy bien estas definiciones eso ya va a depender del tipo de espacio en el que estamos trabajando para ver el tema de las cercanías o va a depender también del tipo de funciones vamos a ver algo que es importante lo que nos interesa a nosotros es condición necesaria para alcanzar un extremal jóvenes nosotros denominamos extremal a estas funciones y en el caso del cálculo variacional no se dice mínimo y máximo sino se suele decir es minimal o maximal bien entonces vamos a ver nosotros lo siguiente de la misma forma que en el cálculo variacional en el cálculo diferencial se tiene lo siguiente sea que en la curva y igual a y tilde de x que pertenece a esta región de definición esta región de definición se alcanza o un extremal local del funcional está bien y sea que existe la variación delta de b y tilde coma delta de y entonces se cumple que es lo que se va a cumplir que delta de b y tilde coma delta de y es igual a cero esto para todo delta de y que pertenece a entonces nosotros tenemos esta definición o esta condición para alcanzar un extrema está bien jóvenes detrás de todo esto hay muchos conceptos y muchos cálculos yo les aconsejo de que ustedes busquen y o revisen el libro de el gol que se llama cálculo diferencial y variacional y variacional aquí ustedes van a encontrar teoría bastante extensa bastante clara sobre todo esto el curso desafortunadamente bastante breve así que me estoy enfocando y nos queda poco tiempo solamente en los conceptos y definiciones importantes está bien entonces cuál es la condición necesaria para que existe un extremal que su variación la variación del funcional sea igual a cero eso que lo entendieron jóvenes tienen alguna pregunta si no hay preguntas jóvenes ahí quedamos por el día de hoy no 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 no